Creo que siempre uno de chico fantasea con jugar un deporte, o por lo menos yo fantaseaba con jugar profesionalmente. Todo, la vida del deportista, entrenar, dedicarte a estar vos mejor, la competencia, la camaradería con tus compañeros. Bueno, el hecho del simple juego del básquet para mí es hermoso, es un juego atrapante absolutamente, que uno puede mejorar todos los días. Los momentos creo que más difíciles son cuando no te salen las cosas, creo que deportivamente, y uno pone mucho énfasis en eso. El desafío, generalmente, cuando estás con un equipo, querés volver y querés apoyar a tu compañero, querés que el objetivo que te planteaste cumplirlo. Y eso es un gran aprendizaje del deporte. A mí me encanta lo que es el plantearse un objetivo a principio de año con un grupo de jugadores, un grupo técnico, un grupo de trabajo, y encararlo y tratar de sortear las dificultades y poner todo hacia eso. En los momentos lindos todo el mundo aparece, pero en los momentos difíciles no. Entonces, eso es lo que uno, la verdad que realmente aprecia cuando vienen los momentos lindos. El trabajo que uno puso para llegar a ese momento, lo que tuvo que resignar también, por el bien de todos. Y después eso te das cuenta que te sirvió, ya sea una dieta, un descanso, o poner un poco más de tiempo para trabajar algún aspecto de tu juego. Eso cuando uno ve los resultados es cuando es lo más lindo y lo más reconfortante. Tener conocimiento de tomar mejores decisiones a la hora de alimentarte y de cuidar tu cuerpo, ya sea con el descanso, pero sobre todo por la nutrición. Y espero que este paso con Revalex sea una instancia más, que es cuanto más tiempo pasa en mi carrera, más lo necesito. En cualquier ámbito de la vida es importante. Para nosotros, nuestra vida, nuestra carrera y la vida deportista es totalmente reducida. Entonces, cuanto más tiempo tengas de cuidado, tu cuerpo va a reaccionar mejor, vas a tener más longevidad. O sea, tu cuerpo es tu arma de trabajo.